qué pasa gente como estamos hola bueno hoy les traigo un pequeño vídeo para sacar la configuración en la blue stack 5 en la versión 5.10 punto 0.10 85 país 64 bits sale que lo que hay que hacer hay que ajustar primero todo poner todos los ajustes del emulador los básicos tenemos rendimiento cuatro núcleos asignación cuadro de memoria aquí tenemos cuatro por segundo habilitar alta tasa de cuadros y le ponemos en 90 cuadros por segundos guardamos cambios y reiniciamos el recuerdo de gente vamos a instalar en esta en esta en este emulador vamos a instalar la versión de esta versión de free fire la versión global sale bueno ahí está una vez que ya checamos vamos al siguiente ajuste vamos al siguiente ajuste y ponemos acá en visualizador tenemos la resolución 1600 con un dpi de 320 es un dpi alto el mouse es este aquí dispositivos esto no es nada no hay nada no nada preferencias tampoco teléfono oneplus vamos a poner el azul rock 2 sale a sus rotos guardamos cambios guardamos cambios guardamos cambios vamos a atajos quitamos los atajos avanzado y ya nada y tenemos dos instancias tenemos dos instancias que es la android 11 beta pero esa es otra configuración para otro vídeo desde el momento vamos a configurar la pay de 64 bits la actual de android vamos a ver cómo corre vale entonces una vez configurado ya los aspectos básicos del emulador vámonos aquí donde dice aplicaciones vamos a ajustes como las aplicaciones perdón es aquí en accesibilidad accesibilidad y donde dice puntero de ratón más grande activamos y aquí donde dice retraso al mantener pulsado en breve debe estar en breve y ya está esos son los ajustes básicos del emulador que otro también en micrófonos me está olvidando en aplicaciones busco bueno que lo tengo por y fire vamos a instalar lo primero vale vamos a instalar entonces las aplicaciones vamos a instalar primero el apk analyzer para ver qué versión de free vamos a instalar ya se instala se acaba de instalar le damos otra vez a pk y vamos donde dice versión de free fire ya la tengo descargada aquí y ya está ahí se está instalando se está instalando la aplicación si se dan cuenta ya me está marcando los 80 89 90 fotogramas que el juego debe marcar tradicionalmente con este nuevo arreglo de los fps gente si tú ya llegaste hasta este punto recuerda dejar tu poderosa reacción tu like un comentario también suscríbete al canal porque eso pues no vamos a nos ayuda entonces una vez ya instalada el free vamos a abrirlo vamos a ver cómo viene el juego por dentro también otra cosa que les quiero decir que tenemos vamos a checar en propiedades del mouse vamos a propiedades del mouse aquí opciones adicionales del mouse opciones de puntero y tenemos 1 2 3 4 5 6 en la raya número 6 con mejorar la precisión del puntero desmarcada esta la desmarca viene marcada y la quitan y ya está esta opción viene marcada aquí por defecto y ustedes la quitan le dan así le dan aplicar y aceptar vale nada más y luego en otro es el panel de control vamos al panel de control vamos donde dice centro de accesibilidad facilitar el uso del mouse configuración de teclas velocidad del puntero baja aceleración lenta nada más sale aplicar y aceptar vale aquí está instalando el free una vez que esté instalado voy a esperar un poquito que cargue opciones y aplicaciones y ahorita no no he configurado nada viene configurado así de momento vamos a ver cómo configurar todo para que pausar todo de momento esto todas las descargas pausamos todo y ya está sale entonces aquí me está invitando no puedo jugar ahorita entonces bien que lo que prosigue vamos a ver por acá sensibilidad tenemos general sensibilidad controles y tomar automáticamente pantalla lo tenemos el estándar hay que ponerlo en ultra y los fps en altos y ponernos en altos para que nos dé esa 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 variante y perfecta vibración todo esto bueno hay que checar también hay que checar cómo viene el este 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 esta apk que acabamos de instalar vamos a ver sistema operativo tenemos la b8 y la b7 a de 8 b7 a vale